Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la congestión del sistema linfático. La congestión del sistema linfático es una obstrucción de los ganglios linfáticos y se refiere a la acumulación de líquido linfático en los tejidos. Eso es lo que provoca hinchazón e inflamación. El sistema linfático es una parte crucial del sistema inmunológico y del sistema circulatorio. El sistema linfático es encargado de transportar linfa. Es un líquido claro que contiene glóbulos blancos, proteínas, grasas. Por todo el cuerpo. Bien, pues se congestiona. Hay que ver a consecuencia de qué puede congestionarse. O sea, se obstruye, se tapa. En algunas partes, ¿no? Hemos percibido a veces unos pequeños nódulos, son los ganglios, abultamientos en forma de chícharos, en forma esférica, que de pronto aparecen en alguna parte de nuestro cuerpo, en las ingles, en las axilas, en el cuello. Bueno, es que ya están inflamadas estas partes del sistema linfático, los ganglios. Se comunica por algunos vasos. O sea, tiene sus conductos, sus tubos para intercomunicarse y hacer su trabajo a las causas, correcto. Puede ser alguna infección. Puede ser alguna infección bacteriana o viral. Eso puede causar hinchazón de los ganglios linfáticos. Tristemente, también pudiera ser cáncer, ¿no? Algún tipo de cáncer como el linfoma o el cáncer de mama. Eso puede obstruir los ganglios linfáticos y por lo tanto, pues está ahí la inflamación, la tumefacción. O sea, hace embulto. Puede ser una cirugía también, la causa. A veces estirpan los ganglios linfáticos durante una cirugía. Y eso, claro, puede llevar a una congestión linfática. Pudiera ser otra causa, los traumatismos son golpes, lesiones físicas que pueden dañar los vasos linfáticos. En algunas ocasiones, la causa es las enfermedades crónicas que ya tiene la persona. Como puede ser insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Cuando hay insuficiencia en el corazón, insuficiencia en los riñones, eso contribuye a la congestión linfática. Síntomas principales para reconocer el padecimiento y poder atenderlo con oportunidad. Bueno, decíamos la hinchazón, ¿no? Generalmente en las extremidades, o sea, brazos y piernas. Aunque puede ocurrir en otras partes del cuerpo. Hay pesadez, hay rigidez. Esa sensación de pesadez o rigidez en las áreas afectadas. Se presenta dolor entre los síntomas, dolor o malestar en los ganglios linfáticos inflamados, o sea, ha sido él. Infecciones recurrentes también son otros de los síntomas. Es un aumento de la susceptibilidad a infecciones en las áreas afectadas. También se notan cambios en la piel, la piel engrosada o endurecida, o en algunos casos cambios en el color de la piel, cambia de tono. Bueno, pues habrá que saber más síntomas, ¿no? ¿Hay dolor, hay molestia? Sí, claro. ¿Cómo es el dolor? Esa sensación de dolor es un dolor sordo. Es una sensación de estiramiento en la zona afectada. La intensidad puede variar desde leve hasta intenso. Eso depende del grado de hinchazón y también la causa de la congestión. En los cambios en la piel tenemos que agregar así mismo que hay temperatura en la piel. La zona afectada puede sentirse más caliente al tacto, lo cual indica inflamación o infección. Hay restricción de movimiento. Sí, porque la hinchazón y la fibrosis pueden restringir la movilidad de la articulación, la que está cercana. La rigidez, esa sensación de rigidez, también en la extremidad afectada. Sensación de pesadez. Sensación de que la extremidad afectada pesa más de lo normal. La persona experimenta fatiga, cansancio, especialmente al final del día. Puede haber cambios cutáneos como las úlceras. Esto ya es en casos severos. Fístulas pueden aparecer úlceras o llagas en la piel. O bien fístulas en los casos más graves. ¿Qué son las fístulas? Son conexiones anormales entre los vasos linfáticos y la piel. Sí, como un agujerito que está manando líquido. Es una fístula, es un conducto que ya se formó ahí. También hay que considerar, cuando es infección, ¿no? Cuando la obstrucción, o sea, la congestión del sistema linfático se debe a la infección, pues hay inflamación. El área afectada se muestra caliente, roja o inflamada. La persona tiene fiebre. Tiene un aumento en la temperatura corporal. También exuda. O sea, drena. Hay presencia de pus o secreción. Cuando ya la infección se ha complicado y se vuelve muy severa. La piel toma un aspecto fibroso. Piel engrosada. Con una textura similar a la piel de naranja. Bueno, no hay que confundirlo con celulitis. La textura es similar. Pero esto es por infección, recuerden. Cambia el color de la piel en esa área donde está el problema, la obstrucción. Los cambios de coloración son desde rojizo hasta un tono marrón o también puede ser un tono gris. Tome en cuenta esto. Entonces, con gestión del sistema linfático puede interpretarse también como obstrucción de los ganglios. Sí, es la categoría más adecuada o obstrucción. Porque esta categoría describe de manera precisa el problema de bloqueo o dificultad en el flujo linfático que se caracteriza por estas condiciones. Ahora, ¿con qué se obstruyen los ganglios? Vamos a detalle. Entremos en materia. Los ganglios linfáticos pueden obstruirse debido a varios factores. ¿Qué incluye? Las infecciones son lo que obstruye cuando hay infección. Bacterias, virus. También pueden ser otros gérmenes. Obstruyen, o sea, físicamente, o sea, los cuerpos de bacterias y virus son los que están obstruyendo, están estorbando. Como basura en un drenaje, para que entendamos bien el concepto. También pueden ser células cancerosas. Cánceres como el linfoma o cuando hay metástasis de otros tipos de cáncer, pueden bloquear, pueden bloquear literalmente los ganglios. También puede obstruirse por un linfedema. Linfedema es un daño o extirpación de ganglios durante cirugías. Los ganglios linfáticos pueden llevar a la acumulación de líquido linfático. Traumatismos. Bueno, las lesiones físicas pueden dañar los vasos linfáticos y los ganglios. Sí, por el golpe mismo. Aunque también pueden obstruirse los ganglios linfáticos por infecciones parasitarias. Hay parásitos como la filiariasis que obstruyen los ganglios linfáticos. O puede ser también ya una fibrosis. Lo que está obstruyendo es una formación de tejido cicatricial. Cuando estamos dejando para después ir en pos de la solución, pues se va mientras, causando este deterioro de la fibrosis. Entonces, pues, son las causas, ¿no? Las infecciones, el cáncer, la cirugía y la radioterapia. También hay que anotar esto. Decíamos que la extirpación de los ganglios linfáticos durante una cirugía oncológica puede ser una de las causas. O el daño a los vasos linfáticos por radioterapia. Eso puede causar linfedemas e inflamación. Puede ser que también haya trastornos congénitos, la carga hereditaria. Algunas personas nacen con malformaciones en el sistema linfático que puede llevar a obstrucciones. También hay que considerar para hacer la fórmula, hay que ir mirando, ¿no? Todas las causas para poder elaborar una buena estrategia y de ahí de la estrategia, escoger las plantas adecuadas que tengan la acción terapéutica que vamos a requerir. Bueno, decíamos que puede ser una insuficiencia venosa crónica, o sea, problemas con las venas. O sea, eso puede causar acumulación de líquido y puede afectar el drenaje linfático. Es otra red, pero afecta, ¿no? Por una circula sangre y por otra circula linfa. Pero sí afecta, ¿no? La insuficiencia venosa crónica, varices, hemorragios, todo eso, afecta a la otra red, la de la linfa, la del sistema linfático. A veces hay inflamaciones crónicas que no atendemos. Y sí hay que resolverlas para que no afecten, porque sí afectan a los ganglios linfáticos porque bloquean el flujo linfático. Punto importante ahora a considerar. La obesidad. El exceso de tejido adiposo puede comprimir los vasos linfáticos. Eso, pues, desde luego que dificulta el drenaje linfático y, por lo tanto, hay obstrucción. Ahora, hay que preguntarse para elaborar la fórmula, ¿no? Si el sistema linfático contiene vasos, ¿no? Decíamos que sí. Los vasos linfáticos que transportan la linfa es un líquido claro que contiene glóbulos blancos, proteínas, grasas. Eso pertenece al sistema defensivo del cuerpo. De esta manera también nos protege. De eso, por eso, se llena de material, de residuos, porque, pues, pasa a sacarlo de nuestro cuerpo a través de estos vasos linfáticos. Por eso hay glóbulos blancos que son los que defienden. Ahora, otra de sus funciones es el drenaje de líquidos. O sea, estos vasos recogen el exceso de líquido intersticial y los devuelven al sistema circulatorio. O sea, ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, el drenaje de líquidos, a través de los vasos linfáticos. También se dedica a la filtración de patógenos. O sea, los vasos linfáticos llevan a linfa a través de los ganglios linfáticos, donde los patógenos y otros materiales extraños son filtrados, son destruidos por las células inmunitarias. Bueno, pero de pronto no se da basto, pues, y es ahí cuando se obstruyen los ganglios. Todo esto es importante porque tenemos que tener en buenas condiciones el sistema linfático y con esto obtenemos mucha defensa. Porque de esta manera, estando depurado el sistema linfático, obviamente, pues, nos enfermamos menos, estamos más protegidos. Está siendo deficiente todo el sistema linfático y, por lo tanto, estamos nosotros teniendo más salud. Por eso es importante atenderlo. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo congestión del sistema linfático cuando se obstruye. Cuando se obstruyen los ganglios linfáticos, ya estuvimos viendo el por qué se tapan, el por qué, cuáles son las causas. Pero también, pues, los detectamos, ¿no? A veces vemos la formación de estos, de estos abultamientos que, pues, los buscamos y ahí están muchas de las veces cuando ya están congestionados y causan dolor, ¿no? Pero, pero aparte, causan deterioros físicos mientras estén ahí los ganglios congestionados. Por ejemplo, hay una hinchazón persistente dentro de los deterioros físicos, ¿no? Las incomodidades. Está la hinchazón persistente. Causa hinchazón crónica, especialmente en las extremidades, que son las manos y los pies. Entonces, también puede causar fibrosis, o sea, endurecimiento y engrosamiento de la piel y los tejidos subyacentes, debido a que hay una inflamación prolongada. Entonces, hay que estar al pendiente de que no se dé este tipo de engrosamiento de la piel. Hay infecciones recurrentes, es más fácil que nos pesque una infección, pues, ya tenemos una infección bacteriana de la piel y de los vasos linfáticos. Eso podría ser recurrente, debido a que hay acumulación de linfa. Puede haber complicaciones infecciosas, o sea, una mayor susceptibilidad a infecciones graves que pueden llevar a sepsis, o sea, infección de la sangre, generalmente bastante grave. Si es que no lo tratamos adecualmente, este tipo de congestionamiento. También hay cambios cutáneos, o sea, piel de naranja, ¿no? Esa apariencia rugosa y engrosada de la piel, o también úlceras y fístulas, o sea, el desarrollo de llagas abiertas y esas conexiones anormales entre los vasos linfáticos y la superficie de la piel, que es una perforación que ahí está drenando, supurando. Puede haber restricción del movimiento como consecuencia de no atender al padecimiento, una movilidad reducida. La hinchazón y la fibrosis puede limitar el rango de movimiento de las articulaciones cercanas. La persona experimenta una debilidad muscular, o sea, pérdida de fuerza en las extremidades que están afectadas. Pues sí, porque al estar con dolor, con molestia, con incomodidad, pues no usa mucho sus extremidades, ¿verdad? Se ve limitada la persona y aparte hay un peso adicional de la hinchazón. Se disminuye entonces la capacidad física dentro de los deterioros funcionales, esa fatiga, esa sensación de cansancio y pesadez en las extremidades, pues pueden limitar la capacidad para realizar actividades diarias. Se disminuye uno. Puede haber discapacidad si no se atiende el padecimiento. En casos severos, el infedema puede causar discapacidad. Eso dificulta la realización de tareas cotidianas. También incurrimos en problemas circulatorios. O sea, tenemos compromiso de retorno venoso. Sí, porque la hinchazón puede afectar el retorno de la sangre. Y eso exacerba problemas circulatorios, como la insuficiencia venosa, imagínese. La presencia de dolor. Un dolor persistente. Esa sensación continua de dolor y malestar. Que puede ser debilitante y afecta la calidad de vida. Incluso hay deterioros psicológicos. Hay un impacto emocional con este padecimiento si no se resuelve. Hay ansiedad y depresión. Porque la apariencia física alterada y las limitaciones funcionales pueden contribuir a la ansiedad y a la depresión. Incluso al estrés crónico. Por la preocupación constante, ¿no? Sobre la gestión del infedema y las infecciones recurrentes. Eso, pues, nos causa, ¿no? Estrés crónico. Baja autoestima también. Esa imagen corporal, ¿no? Que son cambios en la apariencia física y la movilidad. Claro que afecta negativamente la autoestima y la confianza en uno mismo. Por lo tanto, mejor resolvemos. Mejor atendemos. Así que con las plantas esto camina rápido y camina con certeza. Porque aparte necesitamos limpiar el sistema linfático. Lo que decimos depurar, en el volaria. Que quiere decir hacer un aseo de todas las partículas, sedimentos, sustancias mórbidas, materiales semisólidos. Hay que despejar la capilaridad, o sea, los conductos que queden impecablemente limpios. Y esto se logra con plantas que son depurativos generales, con tónicos linfáticos. Todo esto es parte de una estrategia para hacer una fórmula muy excelente. Bien, está con nosotros el maestro Rubén. Rubén Martínez es un excelente herbolario. Maneja de maravilla las fórmulas herbales para proporcionar buena mecánica de solución a los problemas de salud que tienen las personas. Y bueno, está con nosotros, que nos comente a ver qué nos sugiere para este padecimiento y para otros más que a veces nos aquejan y atendernos de manera bondadosa con las plantas. Adelante maestro, lo escuchamos. Gracias por la invitación profesor. Para este padecimiento, la congestión del sistema linfático, un recurso natural de gran valor que podemos utilizar es la clorofila. Ya que la clorofila promueve la limpieza del sistema linfático a plenitud. La clorofila estimula la producción y actividad de los glóbulos blancos, mejorando así la capacidad del cuerpo para combatir infecciones severas o recurrentes. Estas infecciones pueden bloquear el flujo linfático y pueden causar una serie de problemas, de incomodidades como usted ya bien lo ha mencionado. Bien, pero ¿qué es la clorofila? La clorofila es un pigmento verde que se encuentra en las células vegetales de las plantas. Digamos, lo verde de las plantas. Se le conoce también como la sangre de las plantas. Gracias a la clorofila, las plantas transforman la energía del sol en nutrientes esenciales para su supervivencia. Del mismo modo, las plantas utilizan la energía del sol para la producción de fitoquímicos que son muy beneficiosos para la salud del organismo. Fíjense qué interesante cómo las plantas, a través de la energía del sol, tienen la capacidad de convertir esa energía maravillosa en nutrientes, en sustancias, compuestos, que son realmente una maravilla para nuestra salud. Hoy en día, nuestra salud se ve frecuentemente amenazada por una avalancha de toxinas, desde el aire contaminado que respiramos, hasta los alimentos procesados que ingerimos, alimentos que muchas veces vienen cargados de azúcares refinados, colorantes artificiales, mucha toxina que daña, que destruye el tejido de nuestros órganos. Estamos expuestos a una carga tóxica que debilita nuestros órganos. Además, esta carga tóxica aumenta el riesgo de padecimientos, padecimientos crónicos como puede ser la diabetes o el sobrepeso. La clorofila es un poderoso limpiador natural que nos permite desintoxicarnos desde adentro hacia afuera. La clorofila nos libera de la carga nociva que acumulamos con el paso del tiempo. La clorofila actúa limpiando, protegiendo nuestras células, oxigenando nuestras células. Esto nos permite sentirnos más ligeros, revitalizados y llenos de energía. Por otro lado, la clorofila tiene propiedades quelantes, lo que significa que se une a los metales pesados y toxinas que están en el cuerpo, facilitando su eliminación a través de los intestinos y de la orina. ¡Qué maravilla de planta! ¡Qué extraordinario recurso que nos da la medicina tradicional! Es una molécula, una molécula multifacética, es un pigmento, la clorofila. Además, es muy seguro y puede usarse de forma prolongada sin riesgos. Además, la clorofila ofrece beneficios no trópicos, es decir, mejoras en la función cerebral. La clorofila facilita la oxigenación celular, lo que aumenta la energía disponible para las células del cerebro. Bueno, esto resulta en una mayor claridad mental, una mayor concentración. Asimismo, la clorofila mejora la memoria y la agilidad mental. Esto es de gran utilidad para las personas que, de repente, ya no recuerdan bien las cosas, se les olvidan las cosas. Bueno, haga usted uso de este extraordinario recurso natural que nos brinda la medicina herbolaria. La clorofila, aproveche sus beneficios, es un suplemento. Lo vamos a encontrar como suplemento en forma de cápsula dura. Usted puede checar que sea una clorofila de excelente concentración. De forma muy sencilla, abre una cápsula en una botella de agua, de al litro más o menos. Y si es que pinta toda esa cantidad de agua, significa que es una clorofila que tiene una excelente concentración. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico para que una vez que ya esté elaborada la fórmula que usted solicita, pues, podamos mandársela directamente a ese correo electrónico que usted nos va a indicar, que usted nos va a proporcionar para que no haya tardanza. Y usted puede iniciar su tratamiento, pues, casi de inmediato, ¿no? Bueno, entonces, le informo que también en el transcurso del programa elaboramos una fórmula herbal. Esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página, para que cuando usted visite la página, ahí esté disponible para usted, junto con otras fórmulas más. La ventaja es de que cuando usted visite nuestra página y encuentre las fórmulas, las puede compartir o bien puede adquirir la fórmula que usted necesite para usted y para los suyos directamente en la tienda en línea. De esta manera, si usted hace su pedido a través de la tienda en línea, le llega directamente en pocos días, en poco tiempo, más bien, en poco tiempo, llega directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que no paga envío, no paga flete. Eso es conveniente. Ahora bien, anotamos la dirección de la página. Bien, le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify, a través de iVox, con la voz del ángel de tu salud. No se le olvide, la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Y ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en viaducto, esto es en la Ciudad de México. Tienda en viaducto, la dirección es Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias, entre viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. El teléfono para pedir informes, anotamos 555740-7251, 555740-7251, metro que le queda cerca, metro Estación La Viga. En Pachuca, Hidalgo, centro de asesoría volaria en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, subiendo primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anota el teléfono para que le den más informes, 771-719-9790, 771-719-9790. Tienda en Ecatepec, Estado de México, Ecatepec, Estado de México, es Avenidas Urgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Anota el teléfono, 555770-6840, 555770-6840. Ahora, en la Ciudad de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina, Colmesones, a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, 5551-6251-21, 5551-6251-21, el metro que queda cerca fue, es Metro Pino Suárez. Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México, en Etzahualcóyotl, Estado de México, tienda autorizada en la calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada, marca el 551710-5475, 551710-5475. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez, a un costado de la papelera Gutiérrez, y la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Tienda en Zumpango, también es Estado de México, está ubicada la tienda en Zumpango, Estado de México, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre la calle, vamos a ver, Mina, es la calle Mina. Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 591611-5106, 591611-5106. Tienda en la Ciudad de México, en Circunvalación, en La Merced. Dirección Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Valbuena. Entre Juanco Amazin y Adolfo Gurrión, y a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced. Teléfono 5555-5208-97. 5555-5208-97. Son los teléfonos de nuestras patrocinadas, son sus datos. Son los momentos ya de elaborar nuestra fórmula, la fórmula del día, así le llamamos. Bueno, pues es para congestión del sistema linfático, que es lo mismo que obstrucción de ganglios. Síntomas y signos. Hinchazón, generalmente en la extremidad, o sea, manos y pies, acompañada de una sensación de pesadez. El dolor o molestia puede ser constante, y la piel puede volverse más gruesa y cambiar de color, con una sensación de calor al tacto. La movilidad de la articulación cercana puede estar restringida, y la extremidad afectada puede sentirse pesada y fatigada. Linfangitis y celulitis son comunes, con síntomas de enlojecimiento, calor y fiebre. Los ganglios linfáticos pueden estar aumentados de tamaño y ser sensibles, o sea, doler y son abultados. Se perciben, se tocan, pues, y se distinguen fácil. Bueno, entonces vamos a elaborar la fórmula. Fórmula con plantas, anotamos Regalicia, Parra, Cavacaba, Barbasco, Caprifolio, Bardana Mexicana. Voy a mencionar otra vez. Regalicia, Parra, Cavacaba, Barbasco, Caprifolio, Bardana Mexicana. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, mencionamos los suplementos. Clorofila natural, trébol rojo, glicina con calcio de coral, alga afa. Menciono de nuevo. Clorofila natural, trébol rojo, glicina con calcio de coral, alga afa. De estas cápsulas, tomamos una de cada una, y las tomamos antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien, suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula, y también para fortalecer el sistema inmune. Elixir, que contiene calanchoe, elixir con calanchoe, clave 1803, no se lo olvide, clave 1803. Se toma un vasito dosificador en la mañana, levantarse, y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, día, dos vasos dosificadores. Uno en la mañana, levantarse, y otro antes de acostarse. Se toma el elixir, diariamente, no se lo olvide, diariamente. Bien, vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar, y a las personas que nos están ya, llamando, marcando, vía telefónica, si es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Cristina Hernández. Bien, Cristina, adelante, te escucho. Sí, este, tengo 64 años. Sí. Mido 1,47, y peso, 45 kilos. Sí, ¿qué te sucede? Soy hipertensa, pero lo que más me agobia es, es un, un temblor en mi pecho que, que siento y no me deja dormir. Sí, ¿qué más? Yo pienso que es mi sistema nervioso que ahí anda, dándome lata. Está alterado, ¿no? ¿Qué otra cosa? Sí, algo también que pueda recomendarme para el estrés. Sí, con gusto, aquí lo incluimos en la fórmula. ¿Qué otra cosa tienes? Este, nada más eso. ¿No es diabética? No, soy hipertensa, pero estoy controlada, o sea, tomo mi pastillita y, pues ya. Bueno, está bien, entonces vamos a hacer la fórmula para, para eso precisamente. Vamos entonces anotando que vamos a ocupar, a ver, vamos a ver, utilizamos lo siguiente, utilizamos malvavisco, sombra de toro, romero, alucema, cardosanto, germandrina. Menciono la fórmula de nuevo. Malvavisco, sombra de toro, romero, alucema, cardosanto, germandrina. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo después de cada alimento, después de cada alimento. Cápsulas ahora. Utilizamos lo siguiente, utilizamos coenzima Q10, gla con damiana, lipasa con vitamina B2, levadura de cerveza. De estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atiende la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Bueno, maestro, muchas gracias por aceptar mi llamada. Soy Alejandra Montes, y la fórmula es para un familiar, Orlando Carmona. Dame sus datos de la persona. Sí. ¿Qué edad tiene la persona? Este, tiene 34 años. Sí. Este, mide 1,90 y, 1,84 y pesa 90 kilos. Sí, ¿qué le sucede? Él, este, empezó a sentirse mareado, muy fatigado, este, y. Sí. En el lugar donde trabaja, este, consumen muchos pastelitos y todo esto. Sí. Piensa que eso le hizo, este, subir la glucosa. Subió su glucosa. Ajá. Bueno, entonces se fue a hacer análisis y su glucosa tiene 121. Bueno, ¿qué otra cosa? Colesterol, 237. Ajá. ¿Qué más? Y los triglicéridos, 1,140. Ajá, válgame. Que dice, este, los valores normales son de 50 a 149. Sí, está demasiado elevado, pero vamos a bajar rápido esa grasa. Por favor, si es usted tan amable. Y si nos podría dar también un elixir, este, toda la familia, nosotros hemos estado con sus fórmulas, a nadie nos dio COVID, hemos estado muy bien de salud. Gracias. Muchas bendiciones para usted y todo su equipo, maestro. Qué gentil. Muy amable. Bueno, pues entonces hago tu fórmula, con muchísimo gusto. Bueno, primero la fórmula que lleva, malabar, muy importante que lleve malabar. Luego, debe de llevar hipérico, herbas suecas, semilla de uva, vainas judías, hierba del pasmo. Menciona la fórmula, malabar, hipérico, herbas suecas, semilla de uva, vainas judías, hierba del pasmo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Suplementos ahora. Raíz de indio, serpentaria con triptófano, aceite de nopal, cetonas de frambuesa con vitamina E. Mencionamos otra vez. Raíz de indio, serpentaria con triptófano, aceite de nopal, cetonas de frambuesa con vitamina B3. De estas cápsulas, una de cada una, y las va a tomar antes de cada alimento. Se toman antes de cada alimento. Vamos ahora a buscar el más apropiado de nuestros suplementos. Es el de sábila con nopal. Es el elixir con sábila y nopal. Ese toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse, y otro vasito dosificador. Ahí viene el vasito en el empaque. Trae la medida. Se toma uno en la mañana, y otro antes de acostarse. Hasta que se acabe, ese sí. Es un elixir. Me dio gusto atenderte. Bueno, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? De Jaime Rocha. Viendo Jaime adelante, le escucho. Sí, mire, tengo 65 años. Sí. Unos 70 de estructura y 80 kilos. Sí. ¿Qué le sucede? Tengo 35 años de diabético. Sí. Le hablo porque con mis riñones, que tengo 2 miligramos de creatinina y 90 de urea, con 30 de proteínas. Sí. En mi corazón, me explicaron bloqueos en mi completo del lado derecho. Tengo astritis. Aparte, mi intestino es perezoso y muy inalentable. Mi hígado, pues está, parece que bien, pero sí necesito que limpieza, ¿verdad? Y la vesícula. Sí, la depuración. Sí. De mi circulación, tengo plebites en las piernas. Sí, pero me han dicho que puede ser que tenga también la carótida, es un pequeño bloqueo de sangre, a lo mejor, o bolitos que estén formando ahí en la carótida, para subir al cerebro el oxígeno. Sí. Y prostatitis, nada más. ¿Cuál es el último que me dijo? Prostatitis. Prostatitis, bueno, entonces vamos a ir a la fórmula, es chancarro, rampotico, este, rapóntico se llama, rapóntico, laurel común, álamo negro, utilizamos también copal chino, tehuasteco, voy a mencionar la fórmula de nuevo, chancarro, rapóntico, laurel común, álamo negro, copal chino, tehuasteco. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Suplementos, claro, los suplementos ahora, los siguientes, utilizamos malanga con manganeso, carqueja con vitamina B12, sabal, chlorela, menciono otra vez, malanga con manganeso, carqueja con vitamina B12, sabal, chlorela, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, y también gracias al maestro Rubén. Gracias Rubén. Gracias profesor. Me despido con una frase de Mark, Twain, un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.